... Queríamos hablar del tema tan charlado, pero bueno, parece que la agenda de los chicos al Colegio Social fue más importante, que es la hidrovía y la situación de los puertos argentinos. Y qué mejor que hablar con Horacio, que fue subsecretario de puertos y vías navegables. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos con Adrián Albor, Julián Denaro, Gustavo Rojas, que hoy no se encuentran, pero forma parte del equipo. Y quien le habla, Susana Nasuti, en donde está la justicia por Radio Rebelde. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por invitarme. No, gracias a usted por comunicarse con nosotros, por querer comunicarse con nosotros. Bueno, ¿cuál es la situación esta tan mentada que se ha hablado mucho sobre el tema de la hidrovía y el decreto que fue, valga la redundancia, dictado, proponiendo la creación de una empresa media mixta, ¿no? Así que, digamos, que nos cuente un poquito y le cuente un poquito a los oyentes. No, lo primero que había que hablar acá es que hay una enorme confusión hasta en los términos, ¿no es cierto? Es decir, la verdad que la palabra hidrovía es un fraude en sí misma, porque no es una palabra castellana y no refiere a ningún sujeto geográfico, por lo menos por los argentinos conocida. Eso irrumpe en la década del 90 con un acuerdo internacional a la luz de una visualización de una especie de la desaparición de los estados de nación y la irrupción de una especie de corporación multinacional de la soja. Y se constituye una especie de rompecabezas de diferentes ríos o diferentes pedazos de ríos, inclusive de diferentes jurisdicciones, a los efectos de facilitar un solo objetivo, que es la extracción de la proteína vegetal o del mineral de hierro del matogroso o del mutún. Eso es un sujeto geográfico artificial que no tiene presencia en la legislación argentina en términos de que no corresponde a nada que la Argentina pudiera definir o pudiera programar. Lo que sí existe es un sujeto totalmente distinto, que es lo que está en discusión, que nada tiene que ver con aquella hidrovía, porque aquella hidrovía es un sujeto armado ad hoc por este conjunto de intereses extractivos, que nacía en Puerto Cáceres, allá en el río, en el Alto Grosso del Sur, utilizaba parte del río Paraguay, utilizaba parte del río Paraná a partir de confluencia, y utilizaba un pedazo del río Uruguay para desembocar finalmente en Nueva Palmira. Eso no tiene nada que ver con lo que está en discusión y lo que está, digamos, en la mesa de decisión en términos de que está provencer. La concesión que también alumbró aquella década del 90, que es la vía troncal de navegación, que nada tiene que ver ni con la palabra hidrovía, ni con la hidrovía misma, sino que es un conjunto de ríos argentinos, en este caso el río Paraná, el sur de la ciudad de Rosario, y el río de la Plata hasta frente a Montevideo. Esa es la ruta que estaba privatizada y que estaba concesionada a partir del año 95, que fue sucesivamente renovada hasta el día de, digamos, de esta época, donde el 30 de abril termina esta concesión. Por eso constituye una oportunidad de oro para que la Argentina bebea estos modelos privatizadores que han dejado a claras luces saldos muy negativos en la Argentina. Hemos perdido la soberanía, hemos perdido... Sí. Sí, Adrián Albor lo saluda, es un gusto enorme charlar con ustedes. Vamos a explicarle un poquito a la audiencia que es muy importante la cuestión terminológica porque a partir de las palabras se nos apropian del patrimonio nacional, se nos sacan derechos, la terminología es trascendental. Entonces hemos decidido de manera absolutamente inconsciente llamarle a una parte del río Paraná, hidrovía, y parece que estuviéramos hablando de una autopista que uno le puede dar en concesión a una empresa privada. Estamos hablando de nuestros ríos navegables y estamos hablando de la vía por la cual se sale del país las exportaciones y esto hemos sufrido durante 30 años. La privatización de esto con una cantidad enorme, que seguramente Horacio nos va a poder explicar, una cantidad enorme de problemas para la República Argentina. ¿Es así esto, dice Horacio? No, claro. La palabra hibrería debería ser un texto de estudio, ¿no? Porque es una palabra que no es ni siquiera castellana. Y como bien lo dijiste, es una estrategia muy inteligente de apropiarse de algo. Lo primero para apropiarse hay que borrarle su identidad, o sea, hay que desaparecer su identidad. ¿Y qué mejor que rogarle o sequestrarle su nombre? En este caso, como bien lo decís, es el río Paraná. La verdad es que hemos caído en esa trampa, porque la realidad es que ha sido exitoso, porque si a los argentinos le hubieran dicho en la década de la venta que la Argentina iba a entregar la soberanía del Paraná, iba a entregar el manejo total del río a estas multinacionales, seguramente hubieran reaccionado, porque creo que todo argentino, como casi todos hemos tenido la desgracia de caer en la escuela pública, sabemos lo que es el río Paraná. Ahora, la parahidrovía lo que hace es borrar esos sentidos y convertirlo en una cosa, cosificarlo. Es un camino previo a apropiárselo, es más fácil apropiarse de algo, de una cosa sin sentido, que es algo que tiene un reflejo muy importante en la identidad de todos los argentinos. Y así fue, la década del 90 lo que ha hecho es cambiarle el nombre y convertirlo en esta especie de artefacto que fue fácilmente apropiado y entregado a estas multinacionales, a esta corporación, como yo digo, una corporación multinacional de Sojeda. Por eso es importante esta reflexión que está recibiendo, es importante que nosotros sepamos y que sepamos y que digamos los nombres por las fuerzas. Acá no está en tela de especio una supuesta de teoría que es un enteleque, una especie de mutante, un sujeto general que tiene existente. Acá está en juego el futuro del río Paraná, con todo lo que significa eso, que no solamente es el transporte, sino también fundamentalmente el río de la Plata con sus implicancias geopolíticas trascendentes. Argentina, a partir de esas privatizaciones, hemos quedado sin acceso al mar. Argentina se comporta como país del Mediterráneo. Para salir al mar tenemos que pedir permiso a terceros países. Y nuestra necesidad de ir al sur la hemos anulado, es la ha girado por un canal propio que nos obliga a navegar al norte. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ser puestas en discusión. Por eso estamos bastante críticos del N49, que no se trata de otra cosa que reeditar, renovar y proyectar al futuro el mismo modelo que se alumbró esa década del 90 por la constitución del consenso de Washington. Estamos hablando con Horacio Tetamanti, esto es Dónde Está la Justicia, AM740, Radio Rebelde, y nos está informando, porque realmente muchos tocamos de oído, sabemos que hay un problema con esto, sabemos que gente que apreciamos y respetamos mucho que uno ha expresado su interés, su preocupación. Yo tengo la memoria de haber escuchado a Ebe de Bonapini, una persona a la que yo respeto mucho, preocuparse por esto, y si uno ve que Ebe se preocupa, también se tiene que preocupar. Julián Delaro le va a hacer una pregunta, estimado de la ciudad. Sí, ¿cómo estás Horacio? No, la verdad que tu descripción es muy precisa, y a mi modo de entender, mi lectura es que se incluye perfectamente lo que significó la entrega del país con las privatizaciones durante el gobierno de Menembe, hecho que en realidad fue planificado por la dictadura, nosotros siempre nos acordamos del discurso de José Alfredo Martínez de Ode del 2 de abril de 1976, cuando anunció la desregulación total de la economía, apertura del comercio exterior, liberación del dólar, bla, 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 privatizaciones, ¿no? Es decir, ese plan que se lleva adelante durante el gobierno de Menem, y bueno, dentro de las entregas que se hacen, algunas las hemos podido recuperar durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, algunas de esas entregas que hiciera el gobierno de Menem, y otras no, dentro de lo cual está lo que con toda claridad estabas describiendo. Y entonces, obviamente, viene una pregunta, ¿no? Que es, ¿es posible, o cuán posible es, recuperarlo, así como hicimos con el agua, el gas, aerolíneas, YPF, ¿es posible y de qué manera, no? Es absolutamente posible, además la Argentina ya lo hizo. En el año 2013 venció, de la misma forma que esta, un contrato espejo que entregaba en concesión el canal Martín García, que en vez de llamarse Hidrovía Sociedad Anónima, se llamaba Río Vía Sociedad Anónima. Porque acá se trata, acá no es un hecho de ir y sacar arena del río, como dice el ministro. Es una cosa mucho más importante, es definir al servicio de qué intereses y por dónde se navega y qué puertos se desarrollan. Porque de acá no, nadie ha puesto la de juicio de que ese modelo de navegación, lo que ha hecho es desarrollar puertos extranjeros, en detenimiento de los argentinos. Y de eso se trata. Ya no solamente fue entregar, estoy totalmente de acuerdo con vos, que por supuesto que el meninismo fue una segunda etapa del proyecto que inició Martín Agos, pero con un agravante, porque lo profundizó, no solamente entregó los negocios y la renta, sino que el meninismo entregó la soberanía. Porque ya no eran solamente los negocios de los ríos, sino que la definición estratégica de los ríos se privatizó. O sea, no solamente se privatizó la renta, sino que se privatizó la decisión geopolítica. Y por lo tanto se torció el destino de los ríos, que realmente históricamente la Argentina les había puesto el servicio de su propia economía para volcarlos al servicio de estas corporaciones internacionales. Por eso el tema es extremadamente grave. Y la verdad es que no habría ningún inconveniente si hubiese decisión política, porque no es cierto lo que dice el ministro de Transporte y que lamentablemente acompañado por el ministro de Defensa, que los argentinos no estamos en condiciones de ocupar nuestros ríos. O que no hay plata o no hay equipos. La verdad es que la plata desde hace 25 años la ponemos los argentinos. No es que las multinacionales vienen y ponen plata. Lo que hacen las multinacionales es sacan plata. La plata la ponemos nosotros, los argentinos, los productores argentinos. Ponemos el orden de los 500 millones de dólares anuales, con lo cual hubiéramos tenido ya el capitán necesario que hay de 25 años de construir 3 veces la flota necesaria. Y al decir que no estamos en condiciones, se olvida el ministro de Transporte que la graga principal que hace el servicio de dragado es una graga construida por los argentinos en Argentina en la década del 70. La recuerdo bien porque fue mi primer trabajo cuando me recibió el ingeniero naval en la UBA, ingeniero naval y mecánico matrícula 374. Fue mi primer trabajo profesional. Fue una de las dragas más importantes del mundo. Esas en la Argentina hicimos nosotros. O sea que la verdad, si hay un equipo en particular falta, se alquila, se compra, se construye, se contrata. Es decir, acá no es un problema de la máquina en particular. Acá el tema es quién es el soberano y quién define a qué intereses se va a poner los ríos. Por eso es mucho más grave. No se ha privatizado solamente una renta. Se privatizó la soberanía. Con lo cual no es cierto con esta estrategia de siempre. Porque la verdad que el ministro tuvo que estarse un año medio para resolver el tema. Ahora viene a decir que no hay tiempo, que no puede hacer nada y que la única solución es prorrogar. Que es la misma técnica con la cual prorrogaron en los últimos 25 años. Y ahí empieza el terror del colonizado. Si no son ellos, no es nadie. Si se cae el mundo. Si no nos vienen a socorrer las corporaciones. Si la Argentina no es viable, etcétera, etcétera, etcétera. No habría ningún inconveniente si hubiese decisión política. Yo como ingeniero de la Universidad Pública lo tengo que decir. Realmente insulta la inteligencia y se destina la capacidad técnica de los argentinos. Absolutamente estamos en la misión de hacernos cargo de nuestros ríos. Absolutamente. Sí, ahora un tema, perdón, que justo estoy con ese tema por ahí económico. Que hay muchos analistas que dicen, en términos de evaluación, de lo que significa este tema que estamos hablando, tanto para el control de nuestras exportaciones, como el control del contrabando que viene desde afuera. Que si lográsemos controlar eso, en términos de evaluación, sería solamente el río Paraná, sería suficiente para pagar el total de la deuda del sistema en tres años. O sea que estamos hablando de un caudal de dinero que es estruendoso, impresionante. Y entonces, digamos, bueno, uno recuerda el planteo de estatizar todos los puertos justamente para poder controlar esto que estamos hablando, que es la enorme evasión, ilusión, subfacturación, subdeclaración y contrabando que tiene distintos colores, ¿no? O sea, creo que se entiende lo que estoy diciendo. Se tiene distintos colores, de productos a, bueno, a otras cosas también. Entonces, digamos, sería posible directamente... ¿Cómo sería la estrategia? Si estoy en lo cierto, una pregunta es si estoy en lo cierto en mi comprensión. Y la otra es cómo llevarlo a la estatización, ¿no? Ya, es mucho más grave lo que vos estás planteando. Porque si es cierto, y además es un tema grave de los puertos, nosotros no estamos discutiendo la privatización o no de los puertos, porque de hecho por la ley de puertos, que en algún momento vamos a tener que revisar, existen puertos privados, existen puertos públicos. Que es un problema aparte. Que por supuesto existen problemas de descontrol en esos puertos privados, sin lugar a duda. Pero hay algún tema mucho más serio. El haber, antes de los puertos, antes de hablar de los puertos, tenés que hablar de las vías navegables. Porque el puerto existe en tanto en cuanto existe la vía navegable. Es decir, lo primario no es el puerto, es la vía navegable. El recurso estratégico de la definición de cómo se navega no está dado por el puerto, sino está dado por la vía navegable. Es decir, lo mismo que decir que una estación de tren por sí misma es la que define un transporte independientemente de la vía que si le llega o no le llega. Si no hay vía, no hay estación. Y por lo tanto no hay locomotora. Si no hay vía navegable en el puerto, y si no hay puerto no hay barco, y si no hay barco no hay carga. O sea, tenemos esquemas mucho más graves en la vía navegable al servicio de intereses que son contrarios a los argentinos. Porque hay, como bien decía vos, hay especialistas que cuantifican el daño argentino sobre la ilegalidad que permite este fenómeno. El fenómeno es justamente la pérdida de soberanía del río Paraná y del río de la Plata. Ahora, yo no soy especialista en esto, hay algunos estudios que dicen justamente lo que vos estás diciendo, que con tres o cuatro años se paga la deuda perna. Yo no tengo la precisión y el conocimiento puntualmente del estudio de la ilegalidad, porque si yo tengo estudios sobre la legalidad, el daño de actos legales propios, de un método de navegación, con lo cual los productores argentinos financian un río que está usado gratis por la competencia y que le permite a esos grandes pools de exportadores, que no solamente tienen puertos argentinos, sino también tienen puertos en Brasil, en el Paraguay, en el Uruguay, debilitar enormemente la negociación de nuestros propios productores, con lo cual pierden 15, 20, 30, 50 dólares en su capacidad de venta. Con lo cual el daño es mucho mayor a la ilegalidad. Perdón, Horacio, se produjo un inconveniente, pero... Gustavo, por favor, cerrá el teléfono tuyo. Primero, vamos a explicarle un poco al querido Horacio Zetamanti que tenemos a uno de los integrantes... Susana, ahí está, perfecto. Tenemos uno de los integrantes tratando de participar en larga distancia y se le ha complicado un poquito. Perdón, ahí te escuchamos, Horacio. Te comentaba de que el daño que vos estás... A mi criterio, el daño que se produce de la ilegalidad, que no yo soy especialista, hay otros que se han estudiado. Para mí la punta del aire, el daño de la legalidad, el hecho de haber cedido la soberanía del Paraná, de haber entregado el Paraná a esta Corporación Multisalidad de Seriales, hace que, por un lado, nuestra producción se vea debilitada en el término de la negociación, porque se le está confrontando una producción alternativa, que es la brasilera, la paraguaya, en el cual utilizan gratis los que son pagados por los propios productores. Es un caso muy paradigmático, donde los propios productores argentinos financian y subsidian al transporte de sus propios competidores. O sea, que este es un daño que es muchísimo mayor al que también puede producir el contrabando. Pero además hay otra cuestión. Esta vía navegable lo que ha hecho es ha fortalecido el puerto de Montevideo, que a su vez se proyecta sobre la base operativa de la pesca en el sur. Es decir, la pesca furtiva en el sur ilegal. Se puede hacer porque existe el puerto de Montevideo que le asfixia de base. Una operación comercial de pesca en alta mar de esa magnitud no podría realizarse si no se tiene una base operativa en el continente. Bueno, esa base operativa está dada fundamentalmente por Montevideo y complementariamente por Punta Arenas. Si no existiera Montevideo, el daño de la pesca, que también compite con la nuestra, que vía del orden de los 2.000 o 3.000 millones de dólares, también que se suma. Y después tenés el control geopolítico del Atlántico Sur, que evidentemente la Argentina, con un canal artificial, más caro, más peligroso, que lo obliga a navegar al norte, tiene que navegar al sur a sus propios intereses. Es evidente que le impida a la Argentina una presencia efectiva para defender sus intereses. Con lo cual queda una especie de tierra de nadie. El Paraná es tierra de nadie, el río de la pesca es tierra de nadie, el Atlántico Sur es tierra de nadie, y evidentemente no solamente se perjudica la legalidad, sino que también anida operaciones en este rango que vos estás escuchando. Por eso digo que el tema es muchísimo más grave de lo que puede suceder en un puerto argentino, porque lo que está sucediendo en términos de la legalidad no sucede en ningún puerto argentino, porque si sale soja paraguaya, legal, cargada legalmente en un puerto paraguayo, cargada en un buque y transportada legalmente en una barcaja paraguaya, que navega el Paraná gratis, que también es legal, porque lo navega gratis porque los argentinos lo hemos dado gratis, lo hemos regalado y hemos entregado todo a cambio de nada. Y después se aborda el puerto extranjero de Nueva Padrilla, con lo cual usa el río sin dejar ningún tipo de contribución a ninguna parte de la economía. Esa parte yo creo que es todavía superior al daño que se hace por las operaciones ilegales, por lo que uno lee y estudia, y como decís vos, los especialistas que están verificando que eso es una realidad concreta. Horacio Tetamanti, la verdad que cuando hablamos de soberanía de las vías navegables, tenemos que también hablar, como bien lo dijo usted, de soberanía alimentaria. Creo que esta va para mucho más, así que muchas gracias. Gracias por haberse comunicado con nosotros y obviamente vamos a seguir tocando el tema porque es muy rico todo lo que usted nos está diciendo. Gracias, ingeniero Tetamanti. Gracias a ustedes por la invitación y la discusión.